Hola amigos, espero que se encuentren súper bien, estamos en World School, un lugar donde puedes comprar muchas cosas para el motociclista pero este detalle que te voy a dar, o estos tips que te voy a dar, regalos para el motociclista, para tu amigo o tu amiga este mes del amor y la amistad, febrero, es un mes bastante chévere, donde tú vas a poderle regalar a ese amigo motociclista muchas cositas por ejemplo, miren, este BAP, este BAP tiene más de 5 formas que lo puedes usar, es muy práctico, muy útil este es un precio de 8 dólares, detallazo para que regales a ese amigo motero o a esa amiga motociclista, detallazo si seguimos viendo los demás regalos, miren, esta BAP, es algo muy similar al BAP, pero esto ya tiene como un diseño diferente para la chica que no se despeine, o el crash también que no se despeine, detallazo estos están desde 12 dólares, los pueden comprar aquí en World School amigos, si es por seguridad también hay más cosas regalos súper prácticos, súper buenos, yo creo que tenemos de algunos razones